No, 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 venganse, venganse, no vengan por favor Por eso, no, estoy transmitiendo en vivo Eso es porque usted dijo que eran suyos Entonces usted es el que lo está reclamando No, de usted dijo que usted los puso No al edificio Por eso, ahorita que llega la patrulla Estamos aquí quitando otros, cuando llega nos avisa Sí, ahorita nos avisa Estamos aquí quitando otros, no se preocupe Bueno, entonces traiganos Por eso está bien, ahorita que llega la patrulla aquí estamos No seas grande Aquí estamos Sí, deje que llegue la patrulla Ya no creo que Que llegue Digo, la verdad va a reclamar algo tonto Le van a cobrar su multa Le estamos haciendo un favor Para que no No les Multa y todavía Si vamos a la patrulla Vamos al ministerio público Por llamarse Pero la verdad que no es de este Muy corto Yo siempre llego al ministerio Porque yo los voy a acosar con robo Y a propiedad Por eso Ustedes no preguntan Los del señor Dice que es MP O sea, ni siquiera sabe Y es el que según está informado Sí No son, nadie No se identifican Por eso, señor El señor sabe mucho Y De la manera más rápida Tuvimos, señor 15 minutos ahí Para poder reclamarlo Pero usted no dejó hablar nunca Usted nunca dejó hablar Y le explicábamos Le explicábamos lo que hizo No, sí Con el señor Alejandra Es el No, dijo Que es Que es el que le presenta Yo no puedo hablar Con todos ¿Quién es un jefe? Extraño ¿Quién es un jefe? ¿Quién es un jefe? Todos son jefe Bueno Estamos en Campeche Campeche 246 Y es Este Paz y esquina Una antes de llegar a Insurgentes Sí, el 911 Nada Es lo mismo Ya pedí Sí, dan gusto Es la que tenga que pagar sus Alrededor de 4 mil pesos Este Bueno, la brigada sigue Ahí están sus tubos aparte Para que Silleja la patrulla En todo caso Este Remitirlo Gracias Vale, vámonos Gracias Te palapa Este Campeche 246 Bueno Es más allá Un poquito más atrás Pero estamos en el 228 Este Pero sí es Un poquito atrás Este Pues Les digo Y ahorita vamos Ahí están sus tubos Los nocetas Mostrancan Sí, de hecho Pero es que no venimos ahorita preparados Para Mostrancos Entonces esto No nos lo podemos llevar ahorita Este No traemos otra camioneta Por eso Les digo Es medio complicado La colonia es Hipódromo Campeche 228 Con el hipódromo Para mí Es importante Llorar la vida Quinta De un sexo Mujeres De tubos De Cachos De Cachos De Verán Contámonos De Luz En Luz En Luz En 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 Luz En Luz En Luz En Luz Luz En Luz Luz En Luz En Luz En Luz 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 En Luz Por eso Cuando no llega a la patrulla Con el administrador del edificio Con lo que está grabado En Están Nos vamos a hacer una denuncia Ya lo hemos hecho Hace poco ¿Qué? No ha habido robos Y no robos De Si Luz 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 Si de todas maneras Son cuatro tubos Y le va a salir Más de cuatro mil pesos La multa Si Porque son cuatro tubos Entonces digo ya Si Holanda No entiende que no es robo Pero Entonces este Digo en todo caso El de tocaré todavía la multa Por romper la banqueta Entonces Porque esto tiene poco que se cambió Van a vía pública y van a tener sus tubos Ahí los reclama y paga su multa Eso es todo En vía pública En la delegación En vía pública Ustedes no son de la delegación Y ahora La vamos a entregar en la delegación Ese es en vía pública ¿Quién se lo va? Vía pública No, no ¿Quién lo va a entregar? Es vía pública No, no Eso es delegación La oficina se llama vía pública Sí ¿Y quién lo va a entregar a esta oficina? Nosotros Por eso ¿Cómo se llaman ustedes? Los poder anti-gandalla Los poder anti-gandalla Ya que le diga Vengo por unos tubos Que estaban Y los identifica Y los se los dan Exacto O sea A ver Poder anti-gandalla Él no es nadie O sea Alguien rompió los tubos Eso es una persona Que se llama Juan O ¿Cómo se llaman los tubos? No Los eran todos Porque están Antes de romper los tubos Usted tiene que decir Yo puse los tubos Vino el señor Con el martillo Y los destruyó Por eso Usted los puso Yo voy a la delegación Está muy ¿Qué pasó primero? Usted pudo Está en Coahuila la patrulla Está una calle creo Creo que ya viene la Que está en Coahuila ¿Son suyos? ¿Son suyos? ¿Son suyos? ¿Son suyos? ¿Son suyos? A ver ¿Son suyos? ¿Son suyos? ¿Son suyos? ¿Son suyos? Ya Sí de hecho Ay se me olvidó hasta ¿Cuál era la calle? Pero Bueno Sí ya está Debe estar una calle De aquí Sí gracias Para la playa Exactamente Si llegaran Los de Los de Los de tránsito Que son los oficiales Que tienen las La marina La playera Y les ponen La marina Y les ponen Y les ponen La marina No lo vuelven a subir No lo vuelven a subir No lo vuelven a subir Yo solo dije La vigilancia ¿Qué? ¿Eso se hace? ¿Ustedes lo pueden hacer? Usted repuértelo Por eso Pero Necesitamos reclamar No Mire Usted Llega Le saca una foto Le dice Aquí está la foto Está mencionado Bien Le ponen Por eso ¿Quién lo reclama? Es una declaración No se vuelven a No se vuelven a parar O sea Ustedes vienen De la delegación Son representantes Somos ciudadanos Pero La ley no faculta Le enseñamos la ley Y no la quiso leer Le enseñamos la ley Entonces Si usted no la Si usted no la conoce No significa que no Yo sí la conozco Porque A eso me A eso se dedica A eso se dedica Hay que dispense Quien hallare Pueden entregarlo ¿Quién o entregarlo? ¿Quién o entregarlo? ¿Quién o entregarlo? ¿Quién o entregarlo? Para que le digan El administrador Y le sigan La autoridad ¿Quién o entregarlo? Bueno Si ¿Quién sobre cohuila? Voy a asomar A ver si ya viene ¿Quién o entregarlo? Porque lo rompieron ¿Quién o entregarlo? ¿Quién o entregarlo? ¿Quién o entregarlo? ¿Quién o entregarlo? Ay señores Ni me quieren decir Su nombre Es que no estamos Obrido Bueno En el civil Estamos obligados A romper Propiedad ajena Pero No estamos obligados A romper Todos nuestros recursos Y Lo hacemos por un deseo De tener una ciudad mejor Bueno Pero bueno Vamos a ver Vámonos Gracias Ya saben quiénes somos Ya saben quiénes somos Aquí ya Sí ¿Viene? Sí ¿Qué número de patrulla es? Está Está hablando Patrulla BS2DN Ok Está en el tráfico Sí Hola Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Estamos recogiendo De esta zona Tubos Y aquí el señor Recibo a reclamarlos Le estaba explicando Que están obstruyendo La vía pública Pero el señor Dice Que no Que esos son sus tubos Y nosotros Los agarramos Entonces Dice que está dispuesto Entonces Está dispuesto A ir al cívico A reclamar Bueno ya Ellos ya Ya llegó por fin La patrulla La MX721C1 Ya le tomé Las de atrás Órale Ya le tomé Las de atrás ¿De qué sector Roma? ¿De qué sector Roma? Roma De hecho Bueno Aquí es hipódromo No pero La patrulla La patrulla Creo que sí Roma ¿Sector Roma? ¿Segundo Roma? Sí Roma Y sector Roma Nos acompañó La Sector Roma Y bueno ya Ya nos dejaron Los tubos Y Ya va a continuar La brigada Esto se pone Pero ¿Tú te quedas? ¿Tú te quedas? Sí Porque está Mi peru Cuando él dijo Que estaban Sí Luisa se va Para bajar las fotos Te quedas Con Ale Entonces Sí Entonces Bueno Aquí se quedan Yo ahorita voy Pero ahorita que vaya Alguien Pues bueno Aquí ya Continúa Yumi Él seguirá Con el Periscope Ahí sí Sigue su transmisión Y ya Yo me Adelanto Con la brigada Este El señor va A reclamar Sus tubos Entonces Este Ya para Para seguir Les Gracias Saludos A todos Gracias por Estar llamando A la A la patrulla Digo ya Con eso llegó Más rápido Este Los datos del policía Ahorita Yumi Yo creo que se los pide Este Sí Yumi Entonces Ya ahorita Yumi Le pide Los datos Del policía Este Y pues bueno Sí No Es la patrulla MX 721 C1 Del sector Roma Así es Como Con Número de Placa 90 67 83 3 Para Quitaros Unos tubos Para que Libren La vía Pública Entonces Lo Muy bien De Un tubo Quiere A Llega Un tubo También Aquí Acreditar La propiedad No Como La van A Demostar Pero Déjalo Bueno ¿Tú te crees? Sí ¿Tú te crees? Sí Porque Estaba en el parís Cuando Dijo Que Estaban Sí Luisa Se van Para Bajar Las Bajar Las Todo eso Lo Te crees Con No Sí 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 Entonces Bueno Así Así Se queda Sí Cito Que Vaya Bajar La Coto Por Por Eso Pero Perdón No 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 Podemos Ir Sin La Con Se Llega Ahorita Bueno Pero Ahorita Que Vaya Más Este Bueno Aquí Ya Bueno Seguimos El Oficial Está Explicando Oportunamente Y el administrador se llama carlos garcía delino Él nos va a representar. ¿Cuál es el artículo? Benina. Con B grado. Entonces, si no nos acompaña usted ahorita con el juez cívico... Déjame, déjame hablar. ¿Y usted? ¿Quién es el edificio? Yo soy comité de vigilancia y el señor es administrador. Ok. ¿Quién sería...? Yo iría con el juez cívico. Yo iría con el juez cívico ya determinará su situación. Allá lo platicamos, ya si tiene el permiso de una vez, tráigamelo, si no... Todo está en administración. No sé si quiere o no tiene. O sea, ¿usted no es el dueño de los tubos? No soy el administrador. No, pero reclamó. Él reclamó, usted reclamó. Sí reclamó porque soy comité de vigilancia. No se pusieron porque no es listo. No se ponen los coches en la barra. Pero ya le dije que lo tienen que reportar al de tránsito y con ecopark y les ponen una araña. De hecho, siempre tenemos la queja de aquí del 10 en cuenta. No sabe si ellos también sirven con el 10 en cuenta. También es un delito llamar a la patrulla y hacer mal uso. Oficial, eso es un delito. O dígale que nos acompañe, pero no se la administra. Imagínese que tarda de aquí a las 3 de la tarde. Es que en la fide que conocimos, ya no es que se quiera. No, y es un delito hacer mal uso de las fuerzas de seguridad pública. Entonces, usted lo reclamó. Si no va a ir, o sea, eso sí está muy mal, eh. Llamar a la patrulla. De hecho, es un delito. O sea, ahorita mismo se va detenido. No, yo no dené para que se identifiquen, para saber quiénes son, porque ustedes no se quisieron. Yo le dije desde un inicio cuál era mi nombre. Y le dije que podría recoger sus tubos en la delegación pagando su respectiva monta. Bueno, no sé, ahorita que me he contestado un saber, vamos, le voy a decir que se presenta. Nada más pregúntale si tiene el permiso o no, si no, no tenemos que ir a la delegación. Es que no me interesa. Así es, este, acá, acá, frente al domicilio. Así es, los oficiales tienen un protocolo y no pueden estar aquí a petición del señor dos, tres horas, o sea. Aquí estaba uno. Acá estaba el otro. Sí, ya no me quedo, estaba metido. Acá estaba metido. Sí, así es, este, pues el señor acontentillo llamó a la patrulla y no, y no se quiere subir, pues no. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo es? Ya, ya le mató con el administrador. Sí. Sí. O sea, llevamos media hora aquí y apenas le llama al administrador. ¿Le llamamos el administrador? Sí, pero tampoco, ni el oficial ni nosotros los podemos esperar hasta que llegue el administrador, una. Ya no es necesario que espero. Él, o sea, yo ya tengo, el oficial tiene dos datos. O sea, nada más, nada más quería los nombres de nosotres. Sí, exactamente. Bueno, aquí hay una cosa, si usted hace uso de eso, pues también puede meter al oficial en problemas. ¿Por qué? Porque esos son nuestros datos. A ver, ¿cómo se mueve su nombre? Yo voy a apuntar aquí para no meter a la oficina. No hay más. A ver, ¿va a ir o no va a ir, señor? No, lo hay también. Oficial, le agradecemos entonces su tiempo. Vamos a entregar esto a la delegación, más o menos a las dos de la tarde, porque vamos a estar por esta zona de acá. Ahí por el Palacio de Hierro, ahí vamos a andar. Todavía vamos a hacer una... Una... Como la encargada... Ahorita estoy a cargo de esta brigada. Esta brigada. Sí. Entonces, y como a las dos de la tarde, más o menos, ya la vez vamos a entregar a la delegación para que nos entreguen nuestra respectiva papeleta, que nos entreguen una papeleta como esta. Para que... ¿Delegación? ¿De departamento? ¿Qué? ¿De departamento? Sí, esta es pasada, ¿eh? Sí, nada más para... ¿Qué departamento me dijo? ¿Vía pública? En vía pública nos puede reclamar. No puede sacar nada más. A ver, yo te ayudo. A ver, para que vea bien lo de arriba. A ver, la patrulla... A ver. Con misión... Sí, estoy le metiendo al mundo. Y pues por favor, si les puedes explicar cuál es el delito de llamar a la patrulla nada más por gusto, sin ningún motivo, para obtener un nombre. O sea, llamó a la patrulla para obtener un nombre.